Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Pues da un poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor le gustará sabrá Dios y él Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pides que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue da un poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Que ahora el que tienes Otro amor lo gozarás Sabrá Dios y él Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no te pides que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides 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 Gracias por ver el video